La iglesia esconde sus secretos. Yo los vi llegar en el auto negro. ¿Por qué no salen a conversar conmigo? Padre Matías, usted va a dormir en el primer piso. Yo no sé si usted sabe por qué estoy acá. Yo no he cometido ningún delito, ningún pecado. Está absolutamente prohibido que se comunique con cualquier persona ajena a la casa. Deben haber sido como tres locuritas que se tocaban los quinitales. Salga. Y dale un buen susto a ese tipo antes que se entere todo del pueblo. Yo sabía que esto iba a pasar. Te lo dije, Silvia, cien veces. Por favor, por favor, por favor. Acérquese a la ventana. Acérquese a la ventana. Mírenlo, mírenlo. Padre Matías, hágame caso. Arregle este asunto. Así me decía. Le pedí al padre García que me acompañara. Él es director espiritual y tiene mucha experiencia en situaciones de crisis. Esta casa no es una espada. No. Tampoco es una casa de retiro. Es un lugar de arrepentimiento. Usted y yo sabemos por qué los hermanos están acá. No me parece que sea peligroso. No, a mí tampoco. Yo creo que en el fondo es un buen hombre. ¿Por qué? ¿Qué ofrece este perro a esta casa? Avaricia. Tiene que deshacerse de ese perro. No. Si yo lo dejo con este perro, usted va a seguir apostando y eso no lo puedo permitir. Esta casa no tiene puertas y no tiene llaves. Mientras sigue viviendo bajo el alero de la iglesia, le tiene que obedecer. Y en este momento, para usted, la iglesia soy yo. El club. Flix Latino. Tu cultura. Tus películas. Ni siquiera. No. CC por Antarctica Films Argentina